Gracias, compañeras. Fíjense que tenemos un tema muy importante, mi querida Susi. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo estás? Hablando de salarios. ¿Es cierto que México, desafortunadamente, tiene uno de los salarios más caóticos y bajos del planeta? Desafortunadamente, sí. Sí, en el día de trabajo vamos a hablar de esto. En México es donde los más bajos salarios permanecen y se encuentran estancados. Y bueno, ahorita con la desaceleración económica que hay en Estados Unidos y por consiguiente en México, afecta a todos los demás, principalmente a México, entonces los salarios se encuentran en un nivel estancado. O sea, la inflación sigue y el dinero cada vez vale menos. Claro, porque como en México los salarios están ligados a la inflación, pues entonces los salarios no suben. O sea, sube todo. Suben los productos, suben de precio los servicios, vas al mercado y ya subió todo, la gasolina, qué tal. Entonces, bueno, todo sube menos los salarios. Por eso se habla de estancamiento salarial en México. Por ejemplo, en Estados Unidos, por eso hay tanta migración hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso a veces... No suben los salarios de México, de Centroamérica, porque desafortunadamente en México los salarios... Por ejemplo, el salario mínimo es de 67.29 pesos diarios. Uf. Que es muy poco. Es muy poco. O sea, mensuales vienen siendo 2.018 pesos. Si lo pasamos a canasta básica, no te alcanza ni para la mitad. No, no te alcanza, exactamente, no te alcanza para la mitad. O sea, ni siquiera para que una persona se alimente bien. Entonces, bueno, por eso es que actualmente trabajan todos los miembros de una familia, porque apenas si les alcanza el salario mínimo para vivir. Y jornadas largas también, ¿no? Ah, claro. Contrario a lo que muchos creen, en México los trabajadores ahora sí que elaboran más horas que en otras partes. Entonces, y estas son cifras de la OCDE, no son inventadas. O sea, realmente los trabajadores mexicanos trabajan lo doble que en otros países de Europa o de América Latina, incluso como Chile o Brasil. Ahora, de acuerdo al Inegi, en México 7 millones de trabajadores sobreviven con el salario mínimo. Entonces, esto es una situación... Son unos verdaderos magos. Sí, claro. Es una situación difícil y, bueno, por eso también ha crecido tanto la informalidad en nuestro país. Actualmente, de acuerdo a cifras de la CONCANACO, a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, en México 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad y solo 4 trabajan en la economía informal. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las personas que trabajan actualmente, que son 30 millones, pues muchos, un alto porcentaje, no cuenta con seguridad social porque están en la informalidad. Claro, no pagan impuestos. Y mucho menos pagan impuestos. Exactamente, ¿no? Claro. Pero por el mismo sistema es lo que hace que caigamos en esto, ¿no? Sí, claro, porque, bueno, ahora con la aprobación de la nueva reforma fiscal, pues para muchos trabajadores es muy complicado. Sí. Y, bueno, sobre todo hay un tope también, ¿no? Pero en los que no puedes pagar, o sea, en los que dejas de pagar impuestos tan altos, pero bueno, esto ha afectado muchísimo a todos los trabajadores en nuestro país. Oye, Susi, y a través de esto, de ver que, bueno, nuestro país es uno de los países más mal pagados, ¿no? Pues también tiene que ver esto con el poder adquisitivo, ¿no? Ah, sí, claro. El poder adquisitivo en los últimos seis años ha caído en un 25%. Entonces, esto, claro, que afecta el bolsillo de los trabajadores. Por ejemplo, cuando entró, cuando estaba en campaña el expresidente Felipe Calderón, que se proclamó como presidente del empleo, había prometido crear un millón de empleos al año. Bueno, terminó su sexenio y solo se generaron dos millones trescientos mil empleos. Ni a la mitad. Ni siquiera llegó a la mitad. Sí, sí. Entonces, ahorita, pues también vemos empleos estancados, no hay. Se requieren empleos y bien remunerados. ¿Y qué pasa? Pues que no hay empleo. Porque, Susi, ¿ya hay algún programa de recuperación salarial o de impulso de empleo por parte del gobierno? Bueno, por parte del gobierno del Distrito Federal, hay programas de impulso al empleo, incluso impulso a la inversión para que pequeños emprendedores, amas de casa, se afilien a estos programas. Y el gobierno del Distrito Federal los apoya y son programas, pues muy benéficos para todas las amas de casa, para gente desempleada, para chavos emprendedores. Apoyos económicos. Entonces, hay apoyos económicos para que ellos mismos generen sus propias fuentes de trabajo y esto es muy importante, ¿no? Entonces, que entren a www.gob.df para que ahí entren y vean cuáles son los requisitos. Y el gobierno del Distrito Federal los apoye. Sí, claro. Por ejemplo, en México, un cocinero que es el que más gana, gana 2,330 pesos mensuales. Un albañil, un cantinero, un mesero, un despachador de gasolina, 2,000 pesos mensuales. Pues obviamente, muchas personas que se dedican a los servicios, viven de las propinas. Porque su salario no es suficiente para tener una vida digna, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ese es el nivel salarial que si lo comparas con Estados Unidos, porque es nuestro vecino del norte, pues por eso se van las personas, aunque desafortunadamente con tantas mafias que ya hay en la frontera y que les exigen o los explotan con dinero, pues ya cada vez es más difícil. Imagínate a lo que se arriesgan, ¿cómo la han de estar pasando? Sí, pues sí. Un tema muy complicado y un círculo difícil, un círculo vicioso difícil de erradicar. De romper. Claro. Gracias, Susi. No, a ustedes, chicos. Feliz día del trabajo. Igualmente. Feliz día del trabajo. Y bueno, como bien lo comentamos, nuestro gobierno del Distrito Federal, pues siempre está muy preocupado y pues dando fomento al autoempleo, mejorando las condiciones de trabajo. Porque ya que en respuesta a la demanda de, pues, capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas, se realiza de manera conjunta con los trabajadores acciones de capacitación, consultoría, formación y apoyo técnico que contribuyan, bueno, al sostenimiento del empleo y la mejora de las condiciones salariales. Y como bien lo comentamos aquí, no todo son malas noticias. Siempre tenemos apoyo de nuestras autoridades, solamente, pues hay que acercarnos a ellas.